Música Hola que tal, yo soy Frank Yo no se quien soy, ya me dio miedo Y creo que el es Leyenda Z No, el es Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z Bienvenidos otra vez a este canal Increíble, maravilloso, super poderoso Que es donde vamos a estar En Super Power Road Y vamos a empezar Con Resurrected Warriors En la esquina derecha tenemos a Freezer Golden Ángel Y en la esquina izquierda tenemos A otro El de Freezer Ángel Y esos son nuestros líderes Así es Y bueno vamos a empezar Es Resurrected Warriors en este caso Muchachos Sí Es uno de los selles más Variados de cartas de hecho Y de los más facilones Con que tengan el líder Y tengan ahí dos, tres cartas Sin pedo lo pueden hacer Acuérdense de El increíble Cell De Extreme Sea Awakened Oh sí Y ustedes díganos ¿Les gustan las luchas libres? A mí no No mucho ¿No? No, me gusta el intro Pero no, la neta No soy muy O sea, pero la lucha libre Oh, 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 oh La WWE Es muy diferente Uf, no, la Es súper real ¿De qué hablas? No, ninguna de las dos Es tan real Pero Ni tú Tuviste tanta clase de actuación Es uno de tan cabrones ¿No? La neta Están chidos esos güeyes No manta De la verga No Los güeyes que hacen Todo el script y demás Están chidos Están chidos Sí Para mí no No, no, no No Ah, qué güey Man, X ¿Por qué? Ya ves, güey Normalmente la cago, ¿no? Vaya, vaya Ay, muchachos Pues sí, güey O sea, me cayó muy bien Porque al Broly No le va a pegar nadie Hubiera puesto a este güey En la segunda posición Para que recibiera más ataques Sí Hubiera sido mejor Pero pues Como pueden ver Este es un stage Bastante fácil O sea, en general Tienen muchas unidades Que pegan fuerte Tienen unidades En la mayoría De los casos Aguantan chido Sí, ventaja de tipo La mayoría de los casos Van a tener Entonces Es bastante Bastante ligero Este stage ¿No? Cell LR Es como fundamental El Freezer Tech O el de agilidad Es necesario Y Este Todo lo demás ¿Cuál es el Cell LR? Perdón El Cell de Extreme Sí, güey Ah Sí Perdón Me había confundido Imagínate What the fuck Si a veces no lo traje Sí, lo tengo No, yo no lo tengo Ok Bien Bien Bojack Mátalo Este es de mis CLRs favoritos Bojack ¿Qué es el Cell LRs favoritos? Ajá Dismatch it Eh, tú pégale Tú pégale ¿Qué vas a hacer? Nada, ya ves Vas a ser 31 Oye, esto no está chido ¿Por qué no está chido? Porque no voy a poder hacer Superataque Miquedisimo Y siempre había un ponderado Cell ¿Qué fue? ¡Sí, qué fue! ¡Aaah! Men Puta 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 Seguro se aguanta, güey Como le pude dar Una esfera Tan mal Ah, seguro no va a votar Es cierto Muy serio Que seria persona De como empecé el video Ahora me he puesto serio ¿Por qué? Porque todo bien Porque, ouch Ok, Hildegand se va a transformar Ah, neta, a ver Órale A mi nunca se me había transformado ¿Neta? Si, no Maravillosa jugada Increíble, me estaba ganando un tapete 1, 2, 3, 4, 5, a huevo Me encanta porque hace doche esta carta Es como, no me vas a hacer daño A todos modos ¿Y hace doche todo el tiempo? Que chingado ahí es Pero, pues, es Giant Form, no recibo daño Entonces el doche es innecesario Bueno, no hay pedo El chiste es que Querían lucirlo o algo así, ¿no? Me imagino Yo creo Pero lo hicieron mal Ah, que inútiles Ay, pero que sonso Ay, que sonso Muchachos, les voy a comentar algo Así, en estos momentos me pica la espalda ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no sé A veces te pican Partes del cuerpo, güey A mí me pica la espalda A mí no Es como un pingüinito La silla Soy como Balú ahora Balú Un poco más abajo Ay, miren Tercer turno que se ha transformado Vaya, vaya Vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Y otra vez ¡Coño! Y dodge ¿Qué? Que necesito O sea Ah Nada, ya Ya, ya, ya Te rindo Te rindes Y otro dodge Bueno, la verdad es que pude bajarle bastante No va a recibir daño Pero es muy tardado Entonces Es como, ya Men, por lo menos el super ataque no lo va a recibir Pero Ali Ok ¿De cuál es? Sí, coño Yo Sí voy a usar un item Porque quiero que a mí Amigo Colego Amigo de la vida Entrañable El Freezer Tech Que ya va a entrar Tener Extremes y Awakened Ya lanzaron en Japón Ya, por fin Ya, por fin Y ese Freezer Soy tan fan de ese Freezer Yo también Y sí se ve que va a ser una puercada, güey O sea Ya, ya pega por millones Bueno, ya perdí ¿Ya perdiste? ¿Neta? Ah, no Pero, mira Me quedé con 8,694 de HP Wow Eso hace casi piedra Uy Qué feo No digas esas cosas Vas a espantar a los niños Cállese Ok Yo Benito Gohan Lo odio, güey ¿Por qué lo odias? Yo también Ya lo voy a matar en este turno Pero me cagas Lo odio por eso Porque siempre pega Y acá se pone bien Lo que el picho, güey Sí, pero este Freezer Como, o sea Imagínate Vas, cooler Tiene Hace Hace un millón Sí, no O sea Apenas si yo llegué a la mitad de su puta vida, güey Haz un millón Imagínense con Extreme Seed Cómo le van a meter O sea Que sea más tanque Que ya no necesita Pero más ataque y defensa O sea Yo creo que va a pegar por 3 millones de cachito Sin duda alguna Yo creo que sí O sea La neta La neta Es una carta Es una carta que yo sí esperaba De su Extreme Seed Es como el cell De Tech De Tech Y espera el Extreme Seed Desde hace muchísimo tiempo Yo quiero al Vegeta Strength ¿Al Vegeta Strength? ¿Al de Super Saiyan 3? Ajá Ya sé No sé No han sacado nada para el Global El Extreme Seed Bueno El Vegeta y el Drogs Pero Vaya 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 Vaya, vaya Por fin ¿Qué? No, por fin logré que Cell hiciera un pinche super ataque, güey Y que aguante como tiene que aguantar Ese no le había podido dar Orbs Nada O sea, aquí O sea, dos Imagínate No sirve de nada Y ahorita ya le di Creo que fueron como Siete Que tampoco es mucho, güey Pero pues ya O sea, ya aguanta A dos dígitos Ahora sí Sí, pues sí Pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues sí, pues sí Y Zambombazo Que ya sé que no te gusta Zambombazo De pasión O algo así decir Donde las arañas Tejen sonido Pero me caía bien Es un locutor que Me gustaba mucho Y ya no Ya no se lo pusieron O creo que sí Sí, pero en internet Sí, ¿verdad? Exacto Exactamente Correcto Afirmativo, parece Güey, neta Muchachos Díganos ustedes ¿Qué tanto Les caga Cuando no pueden Hacer Superataques Porque neta ¿Qué pedo con esto? Neta Es horrible Estoy muy molesto ya Porque es el tercer El cuarto pinche item Que tengo que usar En el puto primer nivel Neta Wow Vean Y aún así Me bajó Casi a la mitad Esas son mamadas Pero la verdad es que Entras con Dokkan al siguiente stage Si es que entro Eso es correcto Yo voy a acabar el stage Justo con Dokkan al parecer Y Broly se rifó Y Broly es chido Y vas a acabar Otro adicional Entonces ya Pasaste el stage Yo ya voy Contra Trunks Yo no diría Sin pedo Pero Eh Eh Si Yo voy a provocar Dokkan al ataque ¿Qué te parece? Ajá Ajá Ay Se las hubiera dado Ay que pendejo A A A Cel Hubiera hecho Como 3 millones Sale ¿Qué me parece? Se cortó el lado De la muchacha ¿Qué güey? Entonces es que no Espérame Estuve pensando ¿Qué chingadas Tengo que hacer Con estos imbéciles? Hijos de Ah Me equivoqué De orbe Ahí va la chingada Bueno niños El día de hoy Les voy a contar Una pequeña historia Sucede pues Que Había dos pequeños Hijos de Saiyajin Intentando defender El planeta tierra Y más les vale Que fueran los putos Que si no Vamos a enferrar Muy cabrón Ok Vamos Dokkan al ataque Con Cell Que no tuvo tantas horas Pero sacó Para el ataque Y Y pues si O sea como pueden ver Es muy tardado El stage Es uno de los más tardados Pero Es No es difícil Como en el equipo En ese aspecto Tiene tanques Hay varios links De aquí Entonces Bastante Bastante fácil ¿No? En general Pienso yo ¿Eso crees tú? Eso creo yo Es correcto Muy bien Pero tal vez Frank No piense lo mismo Pero Es que No Es que De verdad No me he ayudado En nada 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 O sea No me he ayudado En nada Nada O sea Uno quiere hacer acá Superataques No hay ki suficiente Uno quiere Subir defensas Te bajan a más El 50% de vida Este No 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 se preocupen A veces pasa eso Pero no se desesperen Eventualmente saldrá el stage Estoy aquí con mi cooler Cooler cuéntanos ¿Qué tal te ha ido últimamente en la vida? Muy bien Con su Oye Oye Con metalosa No puedo hacer voz metalosa Metalosa Si Haz una voz metalera Oh Qué chido ¿Qué pasó metaleros? Oye 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 Ya viste mi playera Es que soy bien comunista No mames Es que La verdad La banda no me entiende No me entiende Por eso me pongo una toalla en la cabeza Exacto Me pongo una toalla Mi hermano hizo eso Una vez Vaya Pero nadie me entiende Voy a usar negro Y voy a ir en contra del capital Pese a que mi playera Está hecha por el capitalismo Huevo 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 Algo así fue Si les suena el nombre de mi hermano Es porque lo conocen O sea No hay manera De que alguien Alguien de ustedes Se llame natal No hay manera No, no lo hay Si no Ah Pues a mí Si me salen Super ataques Pues qué gusto Qué gusto Qué susto Qué gustoso ¿Quién es al final? ¿Cucu y Vegeta? No No, Goku 3 Y Paikuhan Los dos de Tech Entonces tenemos bastante ventaja Para poder matarlo Rápido Así Cheñol No, ya me tienes a la mano Ya tú tienes ¿Por qué? Ya lo usan demasiado Yo sí lo uso Todo el tiempo El otro video te lo aventaste con 70 mil veces Cheñol Y ya me hartó Uy, perdón Bueno Bueno, entonces Que la Iwoki Jiji 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 Si conocen A mi banda Crossgrove Iwoki Enid Iwoki Muchos Te odio Iwoki ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio no va? Soy un viejito Yo no sé Ay, a ver, a ver, a ver Yo sé que no va a hacer nada de daño Menos que sean críticos Pero Ni pedo Yo estoy aquí intentando Matar a Trunks Y lo vas a matar Solo queda Trunks, ¿verdad? En tu lado Sí Ok Yo estoy con puro Y ataque como 700 veces Güey, ¿qué pedo con su vida? Yo estoy con puro pinche dodge Esto de la fregada Ay, muchachos Les voy a contar una anécdota Cuéntanos Yo en el cine Bueno, antes Yo iba en el Instituto México Secundaria Por si alguno ostensiva En esa escuela Y después fui al CUM Pero El CUM No sean mogosos Es Centro Universitario de México Este Pero en el instituto Pues En general Mis amigos y yo No teníamos mucho dinero Entonces Una vez en el cine Una vez Compramos Dos cocas de tres litras Para irla rolando Pero Entre nosotros Nada más Si éramos cinco o seis ¿No? Y dices Bueno Estás chavo Estás al lado Desde la Universidad Eres naco No hay problema ¿No? Pero resulta que Que le importa Lo que yo diga Y Y me sacaron Por que tenemos Que tenemos que hablar De Kevin Porque Le abandonó Toda la película Porque era como Ay que huele de peli Si te creo Estaba morro Te creo Te creo Ajá Pero Ibas a decir Ahí voy Ahí vas Poco a poco Pasito a pasito Pasito a pasito Creo que Broly ahorita También se va a chingar Este güey Lo cual está chido No No ¿Por qué Superataque El que ya no tiene Cainz No man No No traes Tu superataque Eso chico Esto está en la fregada Muchachos Porque ya solo me queda Un item Creo No Me quedan dos Ok Pycohan ya se tiene que morir Sí o sí Uf 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 Y recontraer Tú Ya empezaste El tercer stage ¿No? Sí Así es Todo está bien Es por el pendejo De quien nos puso Muchachos Les voy a contar Una pequeña historia Ok Ah Tendría que haber ido Primero contra Pycohan ¿Verdad? Es igual Ni pedo Se va a morir primero Goku Casi tienen la misma vida Casi Pero no Pero no Pero casi Pero casi Vaya vaya Ajá Ajá Entonces Me decías Nos decías Yo estoy muy 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 emocionado Porque ahora en julio Viene la nueva serie De Dragon Ball Esa noticia La acabo de ver Hace unos pequeños minutos Oh sí Y Y Pai Kuhan Acaba de vender Un super ataque ¿Verdad? ¿Por qué no? Pero bueno Viene una nueva serie De Dragon Ball Y Próximamente El 5 Que este video Seguramente ya Para este video Ya salió En Japón Sale el nuevo manga De Dragon Ball De Dragon Ball Super Va a estar muy padre Y yo espero Que haya una nueva celebración Para el Dokkan Tanto de Super Dragon Ball Heroes Como de la nueva serie De Dragon Ball Super Ok Yo también Yo también Les doy mi dirección Para que busquen Mi cadáver Perdón Para el ser Perdónenme De pronto Surge un poco De 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 enojo De mi parte En algunos momentos De la vida Así es A veces Enofanches Chavos Eso es muy cierto ¡Mierda! A veces Y pues Sí Así va a ser esto Porque si no Pues no No juro Pero bueno Como ven Este Stage Está bastante pesado Es un stage Que si no Si no tienen Las cartas necesarias Aún así Los pueden pasar Si tienen al líder Sí Eso es Eso es correcto Pero Busquen tener Ciertas cartas Específicas Como el Cell Extremes Awakened Sí Como En mi caso El cooler Que ayuda bastante Seguen Busquen pasar El ultimate clash Para Tener ese cooler Y Bueno ¡No seas mamón! ¿Qué? ¿De vida? Todo O sea No Ve todos los superataques Que hay al final Güey O sea No puedo poner ahí A Broly Tengo que meter ahí A Cell A Cell O al Freezer Sí No seas mamón Y Broly No se puede aventar Superataque Entonces Me lleva la chingada ¿Ves? ¿Ves lo que me hacen? Y es mi último item Y Honestamente Muchachos Ya estoy hasta la mano No creo No me auguro Un buen futuro En esto ¿Qué es auguro? ¿Auguro? Como premonición Ajá No No Ahorita sé que este busco Significa lo exacto De augurar Nunca había escuchado esa palabra ¿Nunca había escuchado auguro? Augurio Había escuchado Ajá Es el verbo Auguro Que lloverá Una bruja me auguró Que iba a encontrar el amor Y se me pasó el tiempo Entonces al parecer Sí, sí lo pasé Bueno, mi auguro Estaba correcto Au, au El au, au Exacto El auguro Auguro Ay, pues muy bien Muy bien Muy bien Yo ahí voy Ahí vas Ahí vas Poco a poco Poco a poco Ay, qué bien Ah, pues qué poca madre Oye Listo A ver, cómo va Es que Goku No quiere que sigas con vida Y creo que Ya va a mamar todo ¿Verdad? Ya no te ha pasado tu primer ¿Por qué te burlas de mí? No, no me burlo de ti De la situación O sea Te es Te es muy chistoso Mi sufrimiento Un poquito, sí Pero, pero eso es Sí Gracias A eso estoy Gracias, amigo De nada, amigo Sabía que puedo confiar en ti Obvio Obvio Y ¿No te pusiste a item? Ya traigo Ya traes item O sea, traigo Whis ¿Y ya tienes más? No ¿Y ya tienes curativos? No O sea, se Pues Vaya, vaya Lo veo muy complicado Estás de acuerdo conmigo ¿No? Sí Sí O sea, se ve muy difícil esta situación Digo, a menos que Pues Cooler se quiera aventar Siete Siete adicionales De un chupo De todos modos Yo creo que no Va a pasar Ay, Dodge Te quiere vivo Te quiere que dures otro turnito más Bueno, ahí está Te vas a ir curando Me voy a ir curando con él ¿Sí? ¿Ya ves? Claro Sobre todo Que el super ataque Mira, si aguantas cuatro turnos Puedes hacer el Dokkan Dokkan Attack Uy Eso, cúrate Cúrate Uy, con Broly el Ultra Sí, ¿no? Pues ya, ¿qué más me queda? Sí, obvio O sea, la neta Sí Sí Necesito, mátalos Mátalos, gran hoja Pues ya, güey ¿Ya qué más me queda ahí? Está, güey Sí, no vas a olvidar Broly se va a aventar un Dodge, güey Sí tiene Dodge, güey Yo sé, tiene 13 Yo sé que a tus unidades les metes 8 Vamos a ver cómo me va, muchachos No, no, güey Mira, güey No No A menos que sea puro crítico Ven cómo muero Que sea puro crítico tienes chance, güey Pero no No Pues ni modo Ni modo así pasa, muchachos Así pasa a veces Yo les dije desde hace rato Hay un crítico ahí Adiós 78 Bueno, casi Casi se logra Así es Casi Pues bueno, muchachos Díganos ¿Qué les gustaría ver en este canal? También Aparte de nuestra apatía Exactamente Este video fue muy apático Y perdonen Pero Es un domingo muy ¡Perdón! Pero Este, díganos Mr. Stark I don't know where to go ¿Qué les gustaría ver? A lo largo del canal Les gustaría ver juegos viejitos de Dragon Ball Les gustaría ver ¿Tenemos juegos viejitos de Dragon Ball? Yo tengo juegos viejitos El Voodoo Kai Voodoo Kai Excepto tú, pendejo El pendejo Ya te vamos a dejar en paz Porque Ya Sí, porque si no Se va a sentir mal Y nos va a empezar a bullear Nomás porque sí Y nos va a dar más Más reconocimiento Muchas gracias Pero Pero Pues bueno muchachos Este Como siempre Denle like al video Suscríbanse al canal Comenten y compartan Para que esta comunidad De Dragon Ball Dokkan Latina Vaya creciendo ¡Crezca! Perdón muchachos Tengo alma de japonés Este Y Perdón muchachos Les prometo que para los próximos videos Todo va a estar mucho más divertido Y más padre Y tiene energía Desbordándose Así por todos lados O como un mar de De aquí De aquí Eso Sí Que bonita frase Un mar de aquí Correcto Y bueno muchachos Pues como siempre ¡Ahorren piedras! A menos que estén deprimidos Y que han nacido Muchísimos No hagan cinco el chamo Sí No No瑦 No hagan una Sí No hagan una